Reglas, güey, antes. A ver, tengo que poner versus mode. Ándale, juego, ándale, ándale, ándale. Vamos a tener que repetirlo, güey. Que es en versus, güey. Completar las 48 tracks originales. Tienes que empezar en Mario Kart Stadium. Tienes que hacerlo... Pero no me da 200. Ah, sí, sí me da 200, güey, ahí está. Ah, sí, 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 ok. 200, sin equipos, ítems normales. Ajá. Ítems normales, simón, ítems normales. No custom, tiene que ser ítems normales. Come and hard, vehículos todos en orden y 48, ok. Vale, vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Va a tener que repetirlo todo otra vez, güey. Ni pedo. El compañero se me va porque estábamos durmiendo con él, pero... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me, me perdí de algo, güey. Cuenten el chisme, si quieren, claro. Son las 11, 12, 1. Casi 2. He terminado streamings más tarde, así que estoy todavía dentro de mi rango. No, me quedé sin monedas. ¿En serio, güey? Bueno, pero... Pues a lo mejor para él en ese momento pues era importante el speed, ¿eh? Yo, yo lo entiendo. Pero como Mario Kart, por ejemplo, en mi caso Mario Kart no es precisamente mi juego principal. Yo si, si quieren entrar al chat en Discord, pues está, está bien. Llegamos a verlo. Sal. Ay, yo puse esa banana, no mames. ¿Un algo? ¿Qué está? ¿Cuáles piedras me están haciendo? ¿Era Mario World? Es que a veces En plan speedrunning A mí me pasa cuando hago speedrun Nunca sabes cuándo la RAM va a ser buena o mala Entonces No te la esperas Y uno empieza como en plan de La RAM está mala O no va a quedar chida Y te empieza a cotorrear Sino que ya después de un ratito de haber iniciado Te das cuenta que la RAM de hecho es muy seria Pero para entonces igual ya es un poquito tarde Porque pues ya hay mucho cotorreo en el ambiente Ah no mames No les pasa que giran la cabeza también cuando juegan Vamos a ver si me va a pegar Ah no me pegó Se chocó con Con algo Ahí no agarré el PUS Hola Hola Dios Bien bien Quédate la verdad eh Quién va a quedar Quédate la verdad eh Quédate la verdad eh Quédate la verdad eh No estoy muy acostumbrado a eso, pero ya me pasó en varias ocasiones que me meto a los streams de amigos que tienen el Discord abierto y se pone muy chill todo. Oh, o sea, me refiero a Yamada en Discord. Estoy weird, Rocket Launcher me asustó en la GamerKnight. Ay, me voy a chocar aquí, wey. Eh, qué pedo con ese Waluigi, wey. Viene muy atrás de mí. No agarré ítems. No, no, no. No, no. No, no. Uy, pensé que me iba a salir, no mames. Qué suerte. Es difícil, pero tiene ruido, ¿no? Oh, va. No, va. No, va. No, va. No, va. Vaya, las 48 pistas, voy a tratar de hacer al menos 2 horas. Ajá. Ay, puse la mona. Bueno, acá hay un doble ítem, pero espero sí agarrarlo. Sí Sí Hay muchos tags muy interesantes De De Mario Kart DS Ay wey Y había visto algunos pero Estamos hablando del Ay cabrón me viene un error Tuve que usar mi cornetita en la concha Chavo Estamos hablando del Frame perfect snaking o algo sí O es otra cosa прав gargón me viene un error No No Hubo que usar mi caja No Hubo que usar su Es una técnica de hacer miniturbos uno tras otro en Mario Kart DSD. Nada más haciendo saltos de izquierda a derecha. Y vas ligando miniturbo tras miniturbo. Pero hay una forma de hacer como que el Extended Boost con Frame Perfect Jumps. Y es como que todavía más roto que el Snaking. Pero no sé si te refieres a eso especialmente. Cuidado con los Cisotrampa. No me gusta mucho girar la pantalla. En curvas, pero tenía que girarla ahí. Tuve que hacer así como que tapsue y marea mucho. Joder. Hasta parece que vuelan Sí, sí Es que va saltando Cada vez que el monito toca el suelo En el juego En ese frame saltas y no te quita velocidad Y en teoría se puede hacer RTA pero tienes que hacer Frame perfect jumps en todo Todo el camino, toda la vuelta Y haces un extended boost Haz de cuenta que el miniturbo este Lo extiendes durante toda la vuelta Si vas saltando con frame perfect Eso es lo último que supe De los speedruns de Mario Kart Que andaban haciendo extended Pensé que había golpeado el bloque Antes de usar la moneda El bunny del Genshin ¿Cómo que el bunny? Ah, no mames No, remonedas ¿Puedenанд으로 Salas? Especialmente Miàng El traders Tiene много Niños Para que el switch Tiene las Tiene momentos ¿Marino O Eisi Tiene Lo Pero no sé por qué volteo a las monedas cuando ya no las necesito no pierdas eso no me lo sabía que se puede hacer en el genshin no te quita estamina oye qué chido es que es básicamente eso en el mario kart en el mario kart ds cuando haces el boost de salida como puedes hacer saltos puedes estar saltando frame 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 perfecto qué onda qué onda lo mismo pasa en el genshin nada más por ejemplo vas y te terminas todo el termina y una vez que te la terminas te quedes saltando en el momento en que cae y si no es exactamente bien se te queda es bastante útil una de las cosas que más me molesta en el chin es andar apurado para subirte a algún lugar y que se te acabe la estamina como cae ella por ejemplo porque no es el alto el tipo de razón el único que tengo razón en el mundo en el mundo en el mundo y de dónde salió esta morra de repente volteo y pichet está delante de mí hasta que los eventos de competencia en el splatoon 2 yo me supe del vato que se quedó pero en el mario kart wii cuando cerraron el online del wii y el vato se se juntó con un grupo muy específico de jugadores y se quedaron en una sala privada hasta que nintendo los los sacó a todos y así como que super sad porque pues fue el momento en el que ya se jugó la última carrera y así no mames que mala vuelta hice a ver si me sale bien el atajito no me va a salir no mames nombres estoy cabrón quítate pinche yoshi a ver párale caron ok necesito full comeback en este momento no hay mucha chance de de recuperarme es una pista muy corta y no me puedo dar el lujo de esto no está bien what chingao alguien va a usar el atajo yo lo sé todo el juego 48 tracks iba a ser las 96 pero es muy largo bueno charly y gracias llegué fue un buen comeback de hecho chingao para a ver a ver si y y y y y y y y Y viene por mí Una roja Eh, ¿qué puedo con ese agua Luigi, güey? Trae esteroides Me viene atrás el cabrón, güey Ya tengo todas las monedas, ¿verdad? Sí Me viene atrás el cabrón, güey Gracias, Lavi Esta es la razón por la que mejoré en Mario Kart Por hacer speedruns de Mario Kart No te puedes equivocar Bueno, sí puedes, pero digamos que si quieres un buen tiempo Pues no te equivoques Sorbito de mi café Se va a enfriar todo porque No tengo mucho tiempo para tomar café durante la carrera Solo el final No hagan truco ahí porque te brincas las monedas y las necesitas O sea, tienes que ahorrar estas monedas O sea, tienes que ahorrar estas monedas Sin truco, caes ahí atrás de esas Y agarras todas las monedas en filita Pero yo hice el truco Y bueno, vale O sea, tienes que ahorrar estas monedas en filita me voy a pegar esta también vamos Aldiana vamos espérate que si, el Waluigi si lo nerfearon, si me acuerdo por eso ya todos usan Joshis pero que el meta del Mario Kart 8 era Waluigi con el ¿cómo se llama? con el Wiggler alcancé el agua de Owewe con el Waluigi con el Waluigi ay no alcanzo a ser el Minitor Wale con el Waluigi y no mames voy a tener pisar la corneta en esa shi madre agarra monedas no me paran no me paran no seas no mames no perdí todos formas puta madre qué asco qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza perdí perdí ese hongo me iba a salvar no mames pero Waluigi está muy adelante cae ese pinche cae ese pinche Waluigi no agarre ninguna moneda no, si me caí que me pase Waluigi que me pase Waluigi que quiera pegar voy a jugar te Reset a la consola Pues no es obligatorio Terminar todo en primero Pero digamos que si terminas en primero Es porque vas más rápido que todos Y pues No fue el caso, Waluigi me ganó Waluigi está Bien Coco el güey Por eso va madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mames Waluigi fue Waluigi No No Nadie atrás O sea nadie peligroso Sé que vienen atrás de mí No hay peligro inminente Atrás de mí No mames No 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 Ok, no me voy a arrascar a hacer el atajito de ahí. ¿Vengo seguro o no? Creo que no me van a pegar. Shy Guy es el que viene atrás de mí, está muy cercano. ¡Qué asustado! ¿Vale a la chica de la chica de la chica de la chica? Voy a decirles a qué ventaja. No mames Estoy totalmente desacuerdo con chocar ahí, en serio En mi vida había estado tan desacuerdo con este juego ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no NONONO a mí no vamos el miedo de eric gracias por la red de dios todos buenas buenas don es momo don momo de dios buenas noches llegamos con el rey llegaron con el rey pásenle a lo abarrido me presento rápidamente dejando más que cargue el juego este soy soy mingura we estoy hablando cientos pidieron al jueguito este manejo medio mal no sé jugar muy bien que digamos pero hello player bienvenido es en 200 con ítems entonces está un poquito a merced de la rey de cuando me toque un azul o algo así pásenle pásenle ay se muevan en 200 48 pistas wow qué buen madraso pusieron ahí qué tip jueguen en el online hoy con la gente que está ahí es te falta el respeto y en feo base en el doceavo bueno decimosegundo y el que está en decimoprimero trae una bomba y te la avienta a ti en lugar de lanzarlo hacia adelante para pegarle a alguien más hola moni están jugando están jugando mario kart amigo de dónde eres yo soy de mexico por cierto mexico por cierto fierro pariente yo soy del norte de chihuahua yo soy la chamaca chula de chihuahua de la canción que suerte chiles hila 880 chiles hila 880 y gracias se me está pasando hacer los splits me estoy distrayendo saltar las cinemáticas que llevamos 16 de 48 vamos bien mi playera es de Iron Maiden y lo que traigo en mi foto de perfil es un traje de Maiden ya le me caí por cierto se me hace que mejor cancelo el mini turbo porque si me puedo caer si hago el mini turbo y el morado del ultra turbo si me puede tirar yo creo que pierdo más tiempo cayéndome que cancelando el ultra turbo no se deja anda todo pero ahí viene el cabrón resulta que la shagai eric muchas gracias por following wow que se me caigo nooo viene atrás eso estuvo muy cardíaco nooo siempre queda salió el tipo salió no bueno mames me sentí bien feo de repente nomás explote jajaja 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 ojo no no jajaja prefiero gastarlo aquí que llajaja rajaja hago una bomba Exactamente, ¿dónde ponerlo? Ay, no le di al Shai-Gai, ¿verdad? ¿Qué calza de hamburguesas? ¿Hamburguesas crudas, dices? Bueno, bueno Pobrecita la atropella No, no veo, en serio no veo Cuando la pantalla se pone así es cuando estoy haciendo splits Circuito Mario Por cierto, se me pueden llegar a pasar mensajes, güey Pero es porque Mario Kart Realmente implica que le ponga mucha atención al juego Pero si se me pasa algún mensaje Y quieren que lo lea en serio Con toda confianza repítanlo En serio Yo no me enojo porque repitan el mensaje varias veces Con tanto de que lo lea Nomás que si de plano Se me pasan mensajes Es por eso La atención la tengo Bastante aquí en el juego Esto va a pegar Oh mames Qué bonito combo me tocó ahí La verdad Si fue un buen combo Me agarraron Rojas y el azul después La cerecita del pastel Para el azul Salta Yeah Ah, se vi Muchas, muchas gracias por el shoutout, güey Gracias ¿Te aplica la distracción, Bonnie? Porque también juegas Mario Kart ¿Están jugando Mario Kart? O algo así No sé si a lo mejor no leí la respuesta Pero Están jugando Mario Kart también Y así Así cayeron aquí Si Si usan el comando FC Pueden agregarme De amigo aquí en el Switch Los miércoles juego con unos amigos también Mario Kart Y Aunque últimamente se llenan las alas Ya me ha tocado ver varios miércoles Que las alas se llenan Así como esta hora A lo mejor un poquito más temprano No, de hecho más temprano Pero No le ponemos peros a nadie O sea, si ustedes Ven la sala Y hay gente Ustedes con toda confianza Pueden entrar Nada más es que Pues me agreguen de amigo Veo el azul Tienen el minimapa Ya la vi Hay frames Yes El de rest del Final Fantasy Estuve viendo Y luego prendí Genshininpa ¿Cómo te quedó la rama? Por cierto No La verdad no la acabé de ver Había un honguito Ahí hay otro hongo Y no agarré ninguno Este si lo agarro No Chale No Hay frames Let's go Sí, mi amigo Sevi Aquí en chat Mi moderador Lo dije medio raro Moderador Mi moderador es Speedrunner De Final Fantasy El 9 ¿No? Es el que juegas Yo lo he visto hacer Speedruns De como 12 horas Nada más en ese juego Solenda completito Todo enojado Con la vida Pero lo hace Termina todo enojado Porque le pasan Todas las cosas malas Que pueden pasar En ese juego Wow Nunca había visto una verde Ir a chocar con algo Bien lejos Y luego regresar Y pegarme Para eso Mejor dejaba que me pegaran Azul Hello Mini Turbo Bueno Truco Están en el deluxe Oh Convertición Saltee El glider Exactamente El glider Lo salté Don Momo Muchas gracias Por el follow De hace ratito Vas a descansarte En una muy bonita noche Siento mucho Que Mario Kart Me distraiga mucho En serio Es un juego Que me involucra Estar muy pendiente Del minimapa De los ítems De quien está cerca De todas esas cositas En otras situaciones Estaría más pendiente Del chat Pero Mario Kart Involucra mucha tensión El gustazo De pegarle a alguien Con una roja Sin siquiera Soltar la roja No mames No mames No mames No mames Sin siquiera Sin siquiera ¡Puah! Eso fue, iba a decir que iba a ser muy oportuno lo de que el fantasma me haya quitado mi moneda y lo cayó el rayo. Los minis son los primeritos, el primer fuellito que es como rojecito. El siguiente, el de en medio, ese es el super y el moradito es el ultra. Y el ultra es el más chido porque es el que más boost te da y es el que es totalmente independiente de la velocidad del carro que tengas. Porque tú puedes elegir el carro más lento de todos, pero si tiene el miniturbo alto, quiere decir que solamente ser un miniturbo va más rápido que cualquier otro carro. Wow, que mal hice esto, pero ok. Por eso dicen que el miniturbo es precisamente el stat más importante del juego. Porque si sabes por dónde hacer miniturbos uno tras otro y tras otro, la velocidad del carro se vuelve irrelevante. No, agarré ítem mío, ¿no? Ouch. Le pegaron a mierda bien chico. RPG, yo no sé si se llama RPG, pero estuve jugando Genshin Impact hace ratito. No soy muy bueno en el juego, pero me gusta mucho. Genshin Impact se esperó. ¿Por qué? A mí me gustó mucho. Ah, bueno, sí, eventualmente las historias pueden ser muy largas si estás leyendo mucho. Pero el estar peleándose con monos y sobre todo las historias que sí te interesan. Porque hay historias que no son interesantes, pero cuando te interesas en la historia sí te puede llegar a dar en los feeds. Pero sí hay mucho texto, estoy consciente de eso. Y de hecho, justo hoy que estaba jugando Genshin, según yo estaba haciendo toda la misión y terminé saltándome el texto de lo que ya me había cansado de tanto. Mira, este es un ultra turbo. El jueguito morado. ¡Oh, qué bonito! Bueno, no me dejaron ahí. ¡No! Pégale, no. Ok, ya lo superé. Justo en este momento es cuando sale el azul a pegarme y arruinarme todo. Ya he vivido esta misma situación muchas veces antes. ¿Dónde está el azul? O el rayo, no sé. Algo viene a pegarme. ¡Ay! No hubo azul, no hubo rayo. Se acabó mi suerte para el resto de la RAM. ¿Puedes esperar las mecánicas? ¿Sabes también que puedes ser cansado? Esperar a que el superpoder que haces con la letra Q se cargue. Nada, puedes terminar en el lugar que quieras. Siempre que termines todas las pistas. Pero pues si terminas en segundo o algo así, quiere decir que no ibas tan rápido como pensabas. Porque un bot fue más rápido que tú. ¡Oh! ¡Oh, el player! Gracias por... ¡Oh, no! Y hay modalidad de no ítems. Literalmente desactivas los ítems y ya nada te pega. O sea, eso le quita un poco el RNG al Speedrun de Mario Kart. Porque ya se vuelve que tan bien manejas y que tan rápido juntas las 10 monedas, pero es más rápido. Se quita todo lo que sean objetos tirados que te golpeen. Ya no hay rayitos como este o azules que te jodan. ¿Qué onda, tata? Así que si por alguna razón les interesa un Speedrun de Mario Kart, pero sienten que puede ser muy trágico ser golpeado por todo en todo momento. Hay categorías sin ítems. Me voy a caer, güey. Ay, güey. Si hacía truco ahí, sí me caía. Ahí les paso ese tip en 200. Hay plataformas en las que hacer truco saltas demasiado. Por ejemplo, estas pueden ser unas de las que te pueden tirar. Si haces un truco de esos, no necesariamente te caes o algo así. Pero si saltas bastante alto y te puedes caer. Uf, hablando de caerse. Aquí tengo mi Nintendo 64. 64, la NES, el GameCube, el Super NES y pues el Switch aquí, güey. Siempre rompiendo el brother. ¿Cómo? Ya me dolieron los ojos. Uf. 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 No, ay, no mames. O sea, yo creo que si me dejaba Lakitu y si llegaba... A la plataforma otra vez. Se mamó. Ay. Pero pégame en el boost al menos. ¡Gracias! Esta vuelta nunca la voy a poder hacer bien Esta vuelta está muy abierta No, muy cerrada, creo Es que muchas pistas realmente no están diseñadas para 200 Ese es el detalle Y uno se acostumbra mucho a saltar de rampa en rampa Rampa en rampa haciendo los truquitos Para hacer el boost Y muchas veces por hacer eso te caes Porque 200, o sea, las pistas no están diseñadas para 200 Entonces tienes que condicionarte a no hacer tantos trucos Y a frenar Hay vueltas que de plano tienes que frenar No sé si de repente escuchan que mi carrito La moto que traigo se escucha que frena Si no freno me voy más de lo necesario No caigo No caigo Uff Creo que aquí no hay tanta... A mi me gusta mucho compartir todo lo que yo sé de los juegos que juego También de Mario World Juego mucho Mario World Demasiado Y siempre Alguien me robó una moneda ¡No! ¡Ah! ¡Hey, Eric! Muchas gracias por la sub Disfruta los emotes, güey Es lo único bonito que tengo, la verdad El... Siempre lo he dicho, güey El streamer está bien, güey El juego está bien aburrido Lo único bonito que tengo son los emotes Disfruta los emotes ¡Pikachok! ¿De share Bartland la música? Sí, del GameCube Yo tengo el juego en el GameCube Los tres estamos jugando Double Dash ¡Jeje! Le puse su sombrero norteño Al Pikachu Mira, esta es una vuelta Que si no frenas O si te caes Si haces truco en ese Tamborcito También te puedes caer Aquí te puedes ir por el techo O sea El juego Como te digo No está precisamente programado Para Para que vayas tan rápido Y esa rampa te puede Te puede glitchar hasta el techo Muchas cosas de este juego Que no están diseñadas Para 200 Y Implica que cambies Todo tu estilo De juego Lol Pinche igual Luigi Ese mamón Podría agarrar el atajito ahí Pero Sé que no voy a poder Ok Espero no caerme En la vuelta De aquí Sería Sería genial No caerme Wow Oh, Moni Gracias Por favor Gracias No son detectives Detective Pikachu Oh, pensé que no iba a saltar Me murieron los ojos Mi televisión Brilla mucho Juego en una CRT Porque juego con el Super Nintendo Y con el Gamecube Y con el 64 Y los conecto En las televisiones viejitas Las de tubo Grandes Y En vez de comprarme Una pantalla digital Para el Switch Compré un adaptador de HDMI A los de colores Y pues juego el Switch En la En la televisión A esta Grande Y me cansa mucho La vista Ay Ay, wey Ah, pinche shy guy Y me va a aventar esa roja Ya lo vi Ah, se la peló Ok, voy a venir con cuidado Por aquí Porque Ya me caí del Del puente Y No pienso caer otra vez Ok, bueno Al menos el rayo No me hizo No me hizo quedarme O sea Venía saltándome Venía en el aire Así que no No perdí tanto tiempo Si hubiera venido En el suelo Ese rayo Me hubiera dejado En medio De la tierra Y Moviéndome Muy lento Wow Pauzer Debería Pagarle menos A ese blooper Ese blooper Ni me molesto Wow 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 Ya llevamos una hora Y lo que falta Todavía falta ¿Qué pista vamos? ¿En la 20 o qué? ¿28? ¿29? Y la Yo soy casi latino Wey Top 3 bandas favoritas Actualmente Metálico Pero disfruto mucho Metallica Me gusta Aunque igual Yo me quedé En esa época En la que No te caigas Hasta el Death Magnetic No he escuchado Lo nuevo Y finalmente Me gusta Luca Torilis Rhapsody El Gitarrista De Rhapsody Alfire Hizo una banda Aparte Y le puso su nombre Porque pues no Yo creo el vato No tenía muchas ideas Respecto al nombre A bandas Luca Torilis Rhapsody Se llama Tocan metal Sinfónico O cinemático Creo que cinemático Es el término Más Adecuado Nada más Que ellos Nada más Han sacado dos discos Oye Tiene Tiene mucho Que Hoy viene Un azul No pasa nada De todas formas Viene un azul Mira Que comedia Shockdash No mames Que bonito Este juego Es Comedia divina Me cae un azul Me cae la corneta Me caigo Cae un rayo Y evito el rayo Ay Se me olvidó El split Que mencione A Metallica Tienes alguna canción De Metallica Favorita Así en particular Que te digas Esta Esta está bien Chiguana Yo estoy entre Fridays of Sanity Se me hace Se me hace Me chida Wow Que pedo Friends of Sanity Y The Thing That Should Not Be Se me hace Me chidas El detalle De The Thing That Should Not Be Es que Es como que Muy Simple Para estándares De Metallica No tiene Una estructura Muy Muy llena De De Rifts Como ellos Acostumbran Wow Pero ya vengo Por el atajo Ni modo Todas Todas No veo No veo No mames No mames No veo No veo Que feo Está esto En serio No te caigas Por favor Bueno Si Cáete Cáete No Voy a caer Otra vez No 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 Hace La batería Yo tengo Un cover Pero O sea No de Metallica Pero hablando Así De tocar instrumentos. Tengo un cover de Halloween with the name of Iron Maiden en bajo. Lo subí a YouTube. ¡Ay, wey! ¡Go! ¡Ya! ¡Qué hijo de puta! ¡Shit! ¡Madre! Esa roja así se la descargue hago a Luigi... ...la flor. Se la descargue hago a Luigi con odio, wey. Y creo que se vio exactamente como se la dejé caer y... ...se la descargué, wey. Wow. No vamos a caer, wey. ¡Ay! No veo. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. ¡No te caigas! ¡Wah! ¡Yeah! ¡Bum! ¡Bum! Oigan, no se ha desfasado el audio de... de mi capturadora, porque mi capturadora es... super china y... ...me desfasa el audio. ¿Alguien me podría confirmar si el audio de mi capturadora está bien? ¡Bum! 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 Es que me costó... ...como 250 pesos en Mercado Libre, wey. Y cuando la saqué de la cajita, sacó el... el arroz y todo, wey. Y así venía... Entonces... Fue muy trágico cuando... ...me di cuenta que... ...que hace eso, entonces... ...tengo que estar constantemente... ...haciendo un refresh en la capturadora. Pero a veces, a veces... A veces no le pasa tanto y... ...me alegra que ahorita sea uno de esos casos en los que... ...es que todo va bien. Tempor Mercados. Es la que nada más dice... ...video... ...video capture card en la caja, nomás así se... Refreshe en la OBS, sí. Sí tiene el botoncito de... ...de apagar y prender y nomás la... ...la refresheo de ahí. Pero me... me desfasa el audio. No sé por qué... ...a veces pasa, wey. Y sabes que a veces sospecho, wey, que es por el... ...a veces pienso que es... ...cuando cambio de escena, wey. Es cuando se... ...se me desfasa... ...cambiar de escena. Porque, por ejemplo, ahorita no he cambiado de escena. Y al no cambiar de escena, pues no... El OBS ni cuenta se da y pues... ...por eso. Ya le iba a hacer el atajo... ...pero ya, hierro. Mira que el wey sí lo hizo. Vamos a pegarle. ¡Jua! 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 Ahí viene una azul, ya la vi. Sería bien genial que me dieran un honguito aquí, wey. Ojalá. ¡Jua! Se tardó mucho en armelo. ¡Jua! 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 ¡Y esa! ¡Jua! ¡Ay! ¡Jua! ¡Jua! Enseño el hack, va, 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 va... Sí, va porque si se desfasa... ...la verdad que si se desfasa, you... agua de ue ya sidebite arena me gusta como quedaron las rampas acomodadas aqui estan bastante comodas wow es la primera vez que me golpeo con una roja teniendo un item atrás de mi protegiéndome nunca me había pasado de verdad este es el clasico el clasico momento speedrunner de eso nunca había pasado pues efectivamente eso nunca me ha pasado me va a apagar a mi ok tengo el cabello en la cara y me desespero no se si se nota pero tengo el cabello largo tengo mi ventilador me mueve cabellitos y bien incómodo ah se me olvidó hacer el split ok esta pista es la primer pista que legítimamente no valgo madre para correr aqui si voy a ir muy con mucho cuidado en serio esta de todas las que he practicado esta es una de las que se me resiste para que me salga bien hay un ejemplo eso fue de eso es un ejemplo de que tanto miedo me puede llegar a dar la pista porque me frené tanto que hasta maté el mini turbo no 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 oof pensé que esos palomas eran hongos doble no ok 6 1 mi sitio es más difícil pero por alguna razón creo que me muevo más consistente en ella porque el dragón driftway si está bien horrorosa a los intenta lan 200 está bien culera en serio está bien culera y la he practicado de verdad de hecho me sorprende que no haya salido tan mal como yo esperaba que saliera no voy a ir por el atajo obviamente no vale la pena arriesgar tanto por ese por ese tejito dale lo gracias por haber pasado espero que hayas disfrutado el speedrun de mario cardo y que como puedes ver si puedes llegar a ser muy muy pesado sobre todo cuando tienes ítems cuando cuando juegas con ítems el speedrun con ítems se da mucho la aleatoriedad de que cualquier cosa te va a pegar en cualquier momento un azul te baja una roja te te jode en cualquier momento te puede dejar quererte se pone así está chido el speedrun del mario card web sin ítem se vuelve a dar de cuenta como mario world web cuando juegas sin ítems son es el equivalente a hacer siempre los niveles igual porque no hay nada que te pegue el equivalente a morirte de un precipicio sería caerte de la pista y que la quito te vuelva a poner y perder tiempo así si le desactivas los ítems y haces la ronda sin ítems es como un juego muy plataformero pero cuando le metes ítems estás a la merced de lo que la rinji diga en cualquier momento en este momento un cpu puede tener una bomba y la avienta hacia adelante y le pega y ya lo chido no 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 una o dos veces nada más hace como 10 años cual jugaste ah bueno eh no sé si toda vez si ya vas de salida porque me habías dicho que te ibas pero si todavía te quedas poquito conversación cual jugaste porque yo tengo bueno en el en el switch online pues tengo varios porque pues son los que el nintendo te da por el switch online pero tengo en el en el 64 tengo el mario 64 el perdón el mario kart 64 tengo el doble dash no me va a caer no 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 Vengo con los U-Bats Mañana Mario Kart, sí Más o menos hasta ahora, un poquito Bueno, antes Pero sí Si no, no te levantas, va Vale, vale Pero sí, mañana Mañana juego Mario Kart Este es el deluxe con amiguitos Un montón de amiguitos Digo que invitamos a todos Si conoces a alguien que quieras Verlo o jugar con nosotros Lo puedes imitar, lo puedes decir No más que me agreguen al switch No mames Me caí, me aplastaron Y aún así Voy en segundo Como si Como si no ¿Le pego? Sí, le pego Yes Bla, bla, bla No contaba yo No contaba yo con Eso No Ay, es que esta pista Esa sí Ahí va el azul Y yo venía totalmente preparado Para el azul No manches Esta pista ya es mía Yes Yes Las he terminado todas en primero Excepto una, güey La pinche Waluigi, güey ¿Cuál fue, güey? No me acuerdo Vas a la misma misión, Moni Descansa, Moni Tiene una bonita noche Espero verlos pronto A todos aquí Para Para más Mario Kart Los miércoles O cuando hagas Speedruns de Mario World Que Mario World Pues es lo que mejor Sé jugar Y Ouch Y con Mario World Puedo leer el chat Conozco muy bien Ese juego Entonces no No tengo que estar 100% Concentrado En lo que está Corriendo Para que pueda Corriendo ¡No! ¡No mames! Y hubiera sido bien genial que lo hubiera aplastado. Y el androide, hola. Es androide, de verdad, sí, sí lo alivian. Qué bueno que lo alivian. Hola, hola. Welcome. Ay, no. F. Trae hongos ya. Segundo lugar otra vez. No había forma de superar eso, ¿eh? ¿Me conoces, güey? ¿En dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy curioso. Si es de forma personal, en la trabajación, güey. Pero a mí me liquidaron. De mi trabajo a mí me liquidaron. O sea, ya no estoy yendo a ese trabajo, pues. A ver, entonces, ¿cuál es tu nombre, güey? Más o menos. Bueno, si no, es así como que muy inconveniente. Kevin. No mames, güey. Te cambiaste username porque tú no tenías ese nombre, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo estás? Te tiré ratito que no tomo chaval. ¿A ti también te liquidaron, güey? ¿O tú sí sobreviviste? Porque a mí me liquidaron bien culero, güey. Me cagué bien feo, güey, la neta. Me voy a pegar a ese pinche sur, güey. ¡Ay, güey! Me cagué bien feo, güey. ¿Sobreviviste? ¿Sigues allá entonces todavía? Que chido, güey. Ahí te encargo que cuando haya contrataciones Me digas A mi me gustaba trabajar ahí La neta si me gustaba trabajar ahí La neta si hay contrataciones yo si igual Pero que tan madre que sobreviviste La neta yo si me emperre La neta me emperre Salí todo herido y me fui a comprar un switch Este switch yo no lo tenía El switch que estoy usando en este momento Viene de mi liquidación Salí todo emperrado Ahí vengo, voy al Walmart Si te debes de acordar de Lupita Seguramente la sigues viendo Ahí ya la movieron conmigo Antes de que me liquidaran Se la dieron al candelario Y luego al candelario También se la empinaron Ahí sigue En GM En GM Que pedo que ese Chi-Guy Salió de la nada Estoy en segundo Lo voy en primero es la mera vena mi compañera de ahí ya que está trabajando conmigo y antes de que llegara ella se quería ir en la toda encabronada entonces llegó llegó lupita a poner orden pues la noche es eric descansa estás a sofreír también con sofreír sonreír a dormir y pero entonces porque liquidar hoy sí sí fue porque yo tengo un chisme de que la cagaron en la empresa andan con como poniendo contratos con clientes que no iban a poder cumplir y pues al no cumplirlos pues les dieron para abajo muchos se fueron y se perdió mucho mucho por culpa de ese pero pues igual porque escuché también rumores de que iban a cerrar la planta güey o algo así perdieron toyota yo lo que también escuché es que de que había sido tan feo que hasta iban a ay wey qué pendejo que iban a cerrar la planta güey wow bájate al día no pendejo así de fuerte había estado el madrazo que les que le tocó la planta y por eso empezaron a ver así liquidaciones y todo eso pero no no jodas bueno por favor me muera no te estrellas cabrón ok yes ya no dijeron nada pero yo creo que tengo que esperar como seis meses si quiero recuperar mi jale ahí wey como seis meses porque eso es lo que me habían comentado que tengo las recontrataciones son seis meses y a mí fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio mayo ya ya podría entonces se me olvidó saltar la cinemática güey tiempo perdido gratis qué pedo maro así me querías agarrar güey con qué con las manos en el joystick estoy agarrando dos joysticks por cierto ¿quieres uno? no más que empiecen de hecho yo escuché que había contrataciones hace como un mes o dos pero yo todavía no cumplía los seis meses de liquidado entonces no podía ir a a ese pedo o sea es a huevos sí o sí seis meses con las manos en el switch ¿cómo está maro? bienvenido güey a la verga agarré un una caja de item única güey en lugar de agarrarla sí estaría bien chido güey porque la verdad sí quiero volver a mí me gustaba trabajar ahí es de los pocos lugares en los que ciertamente me gustó trabajar porque obviamente pues he estado en diferentes sitios y de todos güey esa planta en particular y como estuvo todo como siguieron todas las cosas sí me lo pasé chido güey sí me gustaría volver nada no fui güey todavía no te tengo que ganar no me falta güey si me vuelve que viene por mí no mames quítate pichate mierda chivas de repente salió a la nada live sí güey mañana juego Mario Kart jugamos Mario Kart los miércoles unos compillas y yo a veces llenamos la sala a veces somos los 12 cabrones jugando y tenemos la llamada en Discord y todo y estamos cotorreándole y nos agarramos a madrazo porque ahorita estoy jugando en un speedrun del kart y pues es en single player bueno más estoy yo pero ya con ellos pues estamos en el online y se pone más chido porque pues los bots son bots no tienen mucha inteligencia para pegar o sea y siguen siendo fuertes pero no razonan como un humano volvería como pegarte y cuando pegarte entonces está más chido jugar con compas en serio wow un madrazo un rayito no tienes switch te digo Kevin o te digo androide no sé como prefieres pero si tienes switch y le entras al carro pues puedes jugar con nosotros y le voy a jugar avión y tirado bueno no me hubiera gustado pero agarrado y le juegas a este wey porque mañana usa el comando fc en el shadow con el signo de admiración y pone fc el friend code y me puedes mandar el código de amigo bueno te da el código de amigo y ya me puedes mandar solicitud y mañana que me veas ahí conectado en el kart nomás te metes a la sala pues no ahí puedo nosotros dejamos que entran quien sea nada más que tengamos espacio en la sala porque a veces digo que somos los 12 cabrones ahí pero si ves espacios vía libre tú entras no me juzgues por como juego mario kardo mario kardo me vuelve animal no persona no mames pinche madre somos dos ándale si algo he aprendido es eso jamás juzgar a alguien por como es cuando juega mario kardo que mario kardo mario kardo mario kardo cambia a la gente ahora ahora está jugando con un amigo no sé si anda por aquí o el diego michi diegue nos metimos al online un ratito y estábamos en la sala mundial y no mames hijo de su madre ya no puede cancelar el mini turbo ya venía con la velocidad del mini turbo ah mira al menos evita el el azul ay es que fui shit no mames me regresó un chingo quiero decir que con iván traje con nosotros arre 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 entonces si puede poner pesado no porque quiero decir que ya se juntan ustedes a jugar y traen si traen para pinch entonces ese de mierda ya todo empinado te voy a en la última en la última curva no puta madre que asco ah que asco tengo el smash pero no lo sé jugar agarro a todos esos entones y ya es todo lo que pero si lo tengo y tengo el splatoon 2 que también tiene el online tengo el mario party superstars maker wonder y bread of the wild pero bueno bread of the wild esta es de un solo jugador no tengo item pero no voy a alcanzar el atajo mejor no me arriesgo conociendo este juego vale la pena intentarlo tengo mucha ventaja como para cagarla intentando con el atajo de un lado tears of the kingdom esta chido ese wey yo no he terminado el pero es de guay no lo he terminado de hecho lo compre hace poco tiene como como dos semanas que lo compre y lo he estado jugando así levecillo esta chido esta chido pero no lo he terminado sobre todo porque también me dijeron que ese es un juego que no se termina en un día o dos si tienes que estar dedicándole a a investigar todo el mundito porque es abierto ahí viene el azul ya la vi que me pegue antes del boost panel de este chido es dar centones a huevo agarrar centones como tres semanas entonces si lo puedo hacer en plan jugándolo de ratitos me puede durar unos dos meses de gameplay ay me caí a la verga no pichet me pasó donde verga se está se cayó la pendeja me pasó otro wey dame un gol por favor así estoy bien cruza wey cruza 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 es pichet creo que no hay pich ah no si hay una gold rose 47 47 ha faltado una 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 carrera es esta y big blue y listo uff cuando viene mi hermana no tengo hermana wey que te refieres la neta no no tengo hermana de sangre no a la neta ya se cual ya se cual dices debería de venir en en los próximos días wey porque ya va a ser un año ya un año no un mes ya toca ya toca el stream ok ya nada más big blue wey hay que terminar big blue en primer lugar y gg que oportuno un honguito ay su madre lo intenté intenté cortar esa skin y peor agarra monedas no mames ok iba a ser el salto normal pero o sea sin hongo pero tuve que usar el hongo no mames su madre pincu fiu a verga a verga a verga a verga a verga Me hubiera gustado ver Eshow Abajo del 1.45 De verdad que me hubiera encantado Pero no se pudo Muy pro Contando Quitando el Neobowser City Y otra que tocó por ahí que quedé en segundo A lo mejor más o menos Pero pro, 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 no Se hizo Me ardo en los ojos Disfrutaste la rana, Valos Una hora 45, 11 Para hacer las Las 48 pistas Básicamente se hizo el juego base Todo lo que es el Grand Prix En 200 En 200